Jajaja What the fuck Muy buenas gentes de Youtube Bueno pues nada les voy a hacer un estreno del video que estoy editando Pues nada pues aqui como veran esta aqui Si no te dale like Saludos a mi amigo Jacob Me acuerdo de ti eh Estoy re sucio Pues nada mas para que Pues nada mas para que vean que estoy editando unos videos Y estoy haciendo este Ya no estoy viendo la mansión abandonada segunda parte Esta la mierda Esta la puta madre Y todo eso y nada también tengo este video que Que estoy editando ahora esta pinches a nivel Espera What the fuck with you man Mira a ver Este es el otro video que estoy editando Es una recopilacion de todos los De todos los como se llaman De todos los lugares abandonados Toda me falta y voy a poner el de la alberca olimpica y todo eso Que lo he visto Te lo he visto Esta la biota Éstare web Espérate Escuchan No te llames Mira, mira sujeta ¿Qué pasó aquí? Sujeta, mira No, todavía no No, todavía no Está sujeta, mira No, coño Míralo, míralo Míralo Míralo, míralo